que veamos algo de televisión loca Hola chicos y chicas que tal como están aquí estamos un día más en minecraft la meta de este video espero a que sea 12 likes si estoy muy loco espera un momento Rick pensé que esto era un comercial pero que está pasando tranquilo Morty no te preocupes vamos a ver a donde va esto y les dejo con el video nos vemos en la próxima ¿qué? oh vaya sigue siendo el comercial esa debe ser su casa bien de acuerdo me aburrí lo cambiaré a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!